¿Estoy en directo? Señores, no sabéis... ¡Hola, hola! ¿Me veis? Y yo, tú no sabes... Escúchame, parece que estoy en un tíber o en el búnker de Salán Hussein. Escúchame una cosa. Audio calidad Murcia. ¿Me escucháis bien y tal? No he puesto ni en WhatsApp que estoy en directo. No vea qué mierda, hermano. Hola, estoy en directo, ¿vale? Ahora mismo, en el torneo del Rubius. Servidor de Jabotel ahora mismo. 20, estoy ahora mismo en directo. 720p, 30 FPS, 2000 de Big Ray, ¿vale? Increíble, tío. Mañana, la mitad de los que estáis escuchando esto compré gafas. ¿Ya en directo? Vale, ya lo he dicho, toma por culo. He avisado a mi madre, tío. Y a mi hermana, ¿sabes? Para que dejen lo que... Para que dejen por el grupo de familia con mis tíos. Tito José Luis, que estoy en directo, ¿vale? Dentro de uno del Fornite. A ver si te puedes venir. ¿Estás en Perú? Sí. Me he venido de viaje. Estás en Perú, me pone un reventado. Está toda la gente aquí. Vamos a... En el hotel que hemos ido al... Hemos ido al gimnasio, hemos ido al spa. Nos hemos medio liado en la piscina. Y hemos hablado en plan, me dice, ¿tú tienes dúo? Digo, yo no sabía ni que había que elegir dúo. Entonces, pues voy con el de dúo, ¿vale? La cam. Y yo, hermano. Mira, me la voy a poner como el Vegetta. Así. Así se la pone el Vegetta, ¿no? No podía hacer mucho más, tío. ¿Vale? Ahí está bien la cámara, tío. Te has puesto el chat en el móvil, ¿no? En el móvil, sí, tío. Ahí está. Entonces, vamos a ver. ¿Y los Eda un 21 días trabajando? Esto me da tan guapo, ¿a que sí? Parece un directo del MD Show de 2017, tú. Ese saludo no se hace, hermano. Hacerle el saludo. Está en mitad de un evento. Micho, dale un besito a Micho. Espera, espera. Estoy aquí con el Juanillo, ya lo sabes. ¿Cierro y abro? Que mira ahí atrás. ¿Cierro y abro? ¿Cierro y abro no? Espera, voy a ponerlo un poquillo más así. Ahí está. ¿Lo estáis viendo mejor? No sé si... Es que no me escucha el señor, ¿vale? Aquí hay mucho ruido. Pero estáis viendo más al señor que a mí. Es que la intención es que veáis al señor. Pero si le abro el OBS, se va a ver en mi ordenador. Y se va a rayar y se va a querer quitar. ¿Sabes lo que te digo? ¿Se le ve o no se le ve? Vale, perfecto. Guapísimo el torneo este. Hostia, ¿qué me está vigilando? ¿Que no me ponga aquí a minar gris a moneda o qué? Qué locura. Estoy jugando en una PSP ahora mismo. Esto es una puta barbaridad. Equipar. Dios mío. Mira el gato. Qué máquina, tío. Eh, la espada esta que con... Ponme los colores. Esto es muy de Rubio. Esto lo hace mucho. Es muy... Es muy suyo esto, ¿eh? Cuando a veces se levanta y hace esto es brutal. Venga, una en cero construcción así de chila. A ver si funciona el... Tú, que me han puesto una película aquí. Mira. Aquí estoy. Hostia. Qué locura. Ay, 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 ay. He estado con el lolito, hermano. Esta mañana en el gimnasio y en el spa de una cosa que hay aquí al lado. Y yo qué barbaridad. Estoy aquí aquí a dormir. O sea, hemos tenido una mañana de masones que a mí me ha flipado, tío. Bajaron los LFPS. Son demasiados. Estoy tripeando a 30 FPS y a 720p. ¿Por qué no puedo más? No me dejan. El ordenador no va. ¿Sabes lo que te digo? Ya, qué locura. Pero esto mete unos tirones. ¿Qué? El que no era, tú. Me gusta la melodía, Veraniega. Sí, Veraniega. No veo nada, tú. Qué locura, ¿no? El matabot. Smith and Kid, señor. He dado todas. Nah. Hoy campeón, ¿no? Hoy me he follado todo el server. Le he dado todas. Le he dado todas. Está muy tocado este tío, ¿eh? Está casi... Está guay. Está muy guay. Locura. Una entrevista. ¿Lo pongo? Vale. ¿Lo pongo y la entrevista dónde es? Ah, perfecto. Vale. Puta madre. ¿Tú me haces la entrevista? Sí. ¿Pero yo me pongo de pie? Sí. Vale, perfecto. Es mejor que te pongas de pie, pero lo que... Sí, porque sentado queda como subido, ¿no? En plan, tú te tienes que agachar. Como no, esa superioridad está feo. Eh, vale. ¿Pero puedo poner el código? Sí, puedo. Vale. Perfecto. Eh, vale. ¿Y el código dónde coño estás, a tú? Es que mira cómo estoy con el chat puesto en el móvil como si fuese esto. Que mira, lo hacen pa' joder, en verdad. No, está feo. Perdón. Eso es incomodidad. Está feo. No, por Dios, no te preocupes, que lo siento. Nada. Eh, señores, ¿qué pasa aquí? Es que no me va el... Es que no tengo discos, tú. Esto es la polla. ¡Lolito! Meto la cola, meto la cola. Mira quién está aquí, por favor. Mira ahora tú. Qué calor que has aquí, hermano. Qué barbaridad. ¡Vamos, vamos! ¡Controla tus putas palabras, Kratz! ¡Controla tus putas palabras! ¡Kratz, la pantalla! ¡La pantalla! ¡Controla tus palabras! ¡Controla tus putas 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 palabras! Madre mía, madre mía. ¿Y yo qué hago, tú? ¿Qué hacemos, señores? Ni lo intento, ¿no? ¡Flan, caigo en un de estos, me escondo y ya está, ¿no? Se vio como la IA. Parecía la IA, ¿no? Me tendría que haber liado con él, pa' tener cusa, ¿sabes? No, no, chaval, era IA. Era un vídeo del Bidu ese, ¿sabes? I got a hand go back. ¡Wow! ¡Oh, tío puta madre, hermano! Y la partida empezá. Y entra el lolito, le está y el maje por la puerta. Esto es la polla, vale. ¡Escopeta! ¿Esto qué es, tú? ¡Ah, que esto te hace daño! ¿Yo qué coño sé? Parecía un escudo de... Hostia, esto lo ha abierto alguien, ¿eh? No veo el fob, chaval. Te he pegado lo nuevo por ahora por la cara. Vale, esto lo han abierto y han saltado. ¿Y yo qué hago, tío? Yo me voy a esconder, ¿vale? Mira, el objetivo tiene que ser en verdad curar. ¿Esto es un sniper o un...? Sí, ¿no? ¿Esto es el barret, no? ¿O qué? Yo tengo un hand go back. ¡Wow! ¿Y dónde voy, tío? Quiero... Tengo que pescar y abrigarme. A ver eso qué coño es. Mira, un cofre aquí en mitad de una bolsa, por la cara. De una balsa. Hostia, me he mojado. Eh, ¿esto qué es? ¡Oh, minis! ¡Oh, oh! ¡Estas son buenas, eh! ¿Quién está aquí enterrado? Hay un tío ahí. Él tiene uno de los sordos porque me ha escuchado. ¡Qué mal soy, tío! ¡Qué culo! Joder, chaval. No sé quién de los dos era más malo. ¡Qué putísima locura! No sé quién de los dos era más malo, tío. Si el Nefa o yo. ¡Qué barbaridad más grande lo que acaba de ocurrir! O sea, somos cojos, pero como poca gente. Acaba de venir ahora mismo un señor con una pedazo de cámara a apuntarme en la cara. No sé por qué, como si me hubiese hecho la kill del torneo. O sea, una barbaridad. ¿Aquí cómo se entra, tú? ¿Se puede entrar aquí? ¡El botiquín! ¡Hostias! ¡Un botiquín! Yo tengo un gen gober. ¿Cómo se entra? Más tarde. Como que más tarde. ¿A qué hora se entra ahí? ¿Qué haces? ¡Para! Coño, tengo tres bar y la voy a gastar en rompecama, tú. Ahí está. Lo veo. ¿Lo veis? Le voy. Buenas. Le voy. A los putos cagaos, ¿vale? No sé quién era, pero a los putos cagaos. Cagaos, tus muertos. Sí que son cagaos. Señores, no que me muero por zona, ¿eh? Ah, bueno, no, está cerca. Ese coche, caza ahí. Supas, mi posa. O sea, yo estoy cagao, ¿eh? Y hay un tío atrás, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Hay un tío atrás 100%. ¿Esto qué es? ¿Se bebe? ¿Vale para algo? ¿Es veneno? ¿Eh? ¿Eso qué es? Ah, esto es lo de que saltas y te haces... ¿No? Ah, 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 ah. Ese es un fricazo de tres pares de cojones. ¿Qué tienes o qué es? Capitán América. Capitán América por la cara. Señores, ¿por qué tenía que saltar el Capitán América? Esto qué fumada, ¿eh? Tú. Y yo aquí con chándal. ¿Por qué? ¿Por qué? Señores, ratea. Yo no voy a estar con un tío con el escudo del Capitán América. Otro con los guantes de Iron Man y otro con la cabeza de Jimmy Neutron. Ese soy yo. Aquí peleándome con gente cuando yo tengo todos sus fusiles, un palo. Sí, hombre. Ojo, te va a quedar una multa, ¿eh? El aparcado... Conduce, ¿por qué? ¿Por qué? Es increíble como estoy jugando, ¿eh? Vale, yo esto lo voy a apurar al máximo. ¡Ay! ¿Y esto qué? ¿Está abierto, no? ¿Cuándo abren esto? Ah, está abierto. Hay un tío aquí 100%. ¿Y esto? ¿Esto es bueno? Vale, ¿y me podéis dar...? ¿Qué la llevo? ¿Y esto qué es? ¿El Death Stranding? Y yo qué guapo, ¿no? ¿Cómo se usa esto, señor? Eso es mierdón, vale. Cuidao, cuidao. Nos vamos. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta, campero de mierda, cabrón! ¡Chupa! Vaya campero de los cojones, esperándome ahí fuera. Ah, mira, yo 32. Es que esto es una locura. ¿Por qué era igual de malo que yo o peor? Vale. ¿Y yo el subfusil este bueno, no? ¿O qué? Moradito y tal. Perfecto, ¿no? Me voy a quedar debajo de esto y ya está, yo creo, ¿eh? La escopeta esa es un... ¿Por qué? ¡Hostia! ¿Esto qué es el Warzone? No vamos nada mal, ¿verdad? Ahora lo que quiero es esconderme, ¿vale? Un botiquín. Tengo tres botiquines. ¡Ay! Pues ya me tumba lo que os quiero. Piedad para que os quiero. Yo me piro y no... Yo no quiero bardo, boludo. Yo no... Yo no soy ese tipo de persona que está peleando, que está... Todos los días de bronca, ¿viste? Está... Yo estoy re tranquilo. Jugando Fortnite en casa y de... Voy a pillar calaverita otra vez, ¿vale? La disparo. La poda, la poda. Vale, está rojo. Eh, pues ese lo he reventado un poquillo, ¿eh? Mira qué da por aquí, en verdad. Mira aquí arriba. ¡Oh! Mira eso, ¿eh? Eso es bueno, ¿eh? ¿O no es eso? Ven, ven. ¿Quieres jugar tú mi partida? ¿Cómo hago? ¡Ay, qué bien! ¡Qué divertido quedarse aquí, ¿eh? ¡Ay! Pero es que si me matan... ¡Si me matan! ¡Yo no puedo jugar al Fortnite! ¡No dispara, no dispara! ¡De ningún modo puedo jugar al Fortnite! ¡Ya está inquieto! ¡Ay, ay, ay! ¡Si estás fuera, mongolo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Me voy! ¡Pero que así no puedo jugar al Fortnite! ¡Dispara! ¡Ahí he disparado un poco! ¡Yan! ¿Por qué te va tan lento esto? ¡Dios! ¡Oh! ¡Que la cola de esa! ¡Tiene que tocar los pies! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no, nada! ¡No le pude! ¡Ya que la gana! ¡Es que así no puedo jugar al Fortnite! ¡Si estás tú tocando el teclado! ¡Mientras yo toco la rueda! ¡No puedo jugar al Fortnite! ¡No puedo jugar al Fortnite! ¡Histórico, ¿no? ¿Esta es la cola buena? ¡Sí, ¿no? Tengo los metros. Bueno, podría levantarme y darte un tortazo. Es increíble. Te estoy viendo desde aquí. Mira qué guapo está, tío. ¿Cómo has quedado en esta, Ampite? ¿Qué? ¿Cómo has quedado en esta? ¡Ah, nada! Me ha matado un bobo top 34, tío. ¿Me ha matado un qué? Un bobo, tío. ¡Ah, entendí! ¡Un moro! ¡No, no, no! ¡Un moro no, tío! ¡Un bobo, tío! ¡Me ha matado un bobolón! ¿Y en la primera cómo has quedado? ¡Ah, top 11, top 12! Llego a la final, tío. ¡Joder, Andrea! ¡Has pegado bajón, eh, cabrón! ¡No, calma, tío! Es que ¿sabes qué pasa? Si gano ahora, la gente se ralla. Yo tengo trauma. Gano al final. ¿Tú tienes trauma? ¿Por qué? ¿Contigo salió? ¿Tú qué pasa? Mira, estoy ahora mismo en llamada con el puto Ampite. ¡Dilo hola, Ampite! ¡Hola, Ampite! ¡No, no, no! ¿Dónde estaba ahí? ¡Me he cambiado, Luzu! ¡Sí, Carlos! ¡Ah, este es Calitos! ¡Ah, Calitos! Chavales, nos aliamos, caemos todos en el mismo sitio y íbamos como un equipo de teatro. Sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Sí? Ampite, ¿sí o no? Ampite, caemos en el mismo sitio. ¿Caemos en el mismo sitio? ¿Dónde? ¿Dónde vas a caer tú? Lo decimos ahora por llamada. ¿Dónde salga la llamada? Sí, tenemos azul, ¿verdad, el coche? ¿Es azul? Sí, 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 estoy en su sueño. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Me ves aquí? Vale, vale, vale. Brutal. Sabéis que eso no se puede hacer y me voy a chivar, ¿no? Vale, mira. Como que estamos juntos, pero sin estar juntos, ¿sabes? ¿Sabes? A la mínima que tal nos matamos rápido para disimular. ¡SUJA! Eh... Eh... ¿Qué? Eliminada. Sí, eh... Escucho palco, me ha dicho miedo. Si hacemos trampas, lo hacemos bien ya. ¡Me disparan! ¡Ayudadme! ¡Qué mierda de fusiles! ¿Quién va en el coche conmigo, por cierto? Yo no sé. Ah, vale. Pero esperad en el coche. No, es que no quedamos más en el coche. Hay que buscar uno de cuatro, ¿eh? ¿Quién va en el coche de Ampeter, tío? Ah, vale, que eres tú, coño. Cabrón. No, no, que no soy yo. ¿Quién no eres tú? ¿Quién coño va en el coche conmigo? Neil. A ver. Acabo de llegar a la zona. Somos todos nosotros, si no, al ser tú, Guanyar. ¿Y quién va en el coche conmigo? ¿Eres tú, Neil? Yo, no. Ampeter, yo estoy en el arriba. Hermano. Gracias, Juan. ¿No? Juan. Juan era un cabrón, estuviendo en tu cámara, tío. ¡Hijo de puta! No me lo he levantado. Si estoy aquí en Diagonada, a ver. Que viene otro, que viene otro. Que todos quieren gasolina, chicos. ¿Esto es la polla que para la gente matariza o qué? Mira, mira, mira. ¿Tú qué eres tú? Recarga, el gasolina. Viene alguien, viene alguien de frente, viene alguien de frente, ¿eh? ¿Dónde se lanza, Ampeter? Te lanza. ¡Ah, que me reviento, Ampeter! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salta! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera, puta! ¿Esto de qué? Ese cabrón nos quería joder. ¿Esto de trampa no? ¿Desde cuándo? No, no, no. Ese tipo de trampa no. ¿Esto de trampa no? ¡Este ya está aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba! Aquí arriba. Sí, sí, sí. ¡Fuera, cuatro, cabrón! ¡No, vamos tres, pero ¿estás de cuatro? ¡Ah, que nos hemos liado, Rubio! ¡Ah, es que nos hemos equivocado, tío! ¡No, no, no! No hemos matado a nadie. No vamos a matar a nadie. No vamos a matar a nadie. Si matamos a un pro así ilegal... Vale. Lo había escuchado, ¿no? Es que también está buen disco, no lo ves. Vale, hay que matar a un pro, sí. Esto, qué puto retrasado, tío. Si te grito, muévete, muévete, porque nos disparan. No, 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 súbete, 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 Juan. ¡No, Juan, Juan! ¡Juan, cabrón! ¿Quién te ha dado? ¿Por qué se ha cojado? ¡Apita! La puta madre me ha caído. ¡Apita! ¡Apita! No quiero si está pegando tanto, tío. Está valido, se acaban de reventar el coche. Estamos jodidos. Sí, tengo dos grandes. ¡Apita! ¡Apita! No, puta. Madre mía, madre mía, estamos muertos. Madre mía, nos acabamos de reventar. ¡Y me matan a mí, hijo de p***! ¡Anda que no hay gente, hermano! ¡Que hay tres ahí! Es la última esta, ¿eh? ¿Sí? Sí, me la han confirmado. Qué pena, tío. Yo quería echarme otra. Me cago en la p***. Yo me echaba tres más, tío, en verdad. No tengo nada de ganas de ir para allá y tomarme una copa, tío. No me apetece, hermano. Un cubatazo ahí, eh. No tengo ganas, tío. Hoy precisamente no… Fíjate tú, tío. Bueno. No pasa nada, nos conformaremos con lo que ha habido. Ya está, no pasa nada. Ya está. Nos lo hemos pasado muy bien y ya está. Está la última, Rubius. Vámonos. ¿Cómo te lo estás pasando, Juan? Muy bien, hermano. Yo me estoy riendo mucho. Está guapo, ¿verdad? En mitad de la partida le he dado el ratón y el teclón al Jägger y ha jugado Jägger en la partida. Imagínate lo que ha hecho. Ya lo he estado viendo, lo he estado viendo. Lo malo de estas cosas, tío, es el esperar, ¿sabes? Cuidado. Tú tienes lo de los sordos, ¿no? Lolo, obviamente. Sí. ¿No te da vergüenza sin ser sordo, tío? Normalidad. ¿El qué? Jajajaja. Jajajaja. Bien, bien. Bien tirado, hermano. Bien tirado. Estamos solísimos aquí, ¿eh? Perfecto. Todo esto es nuestro. Escúchame. Esto parece Almería, tú. ¿Yo qué pillo? Armas. Yo pillo de todo, ¿no? Tú pillas todo, todo lo que encuentres. Escúchame. Tengo los guantes que te ha matado el stack, creo, ¿eh? Vamos a seguir looteando, pero con cuidado porque los que han disparado pueden venir para aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a la mínima que tal nos piramos, ¿eh? O sea, esto en mí no confíes para matar a nadie, ¿vale? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo que no, 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 hijo de puta? Jajajaja. No te preocupes. No te preocupes. Ya ves, eh. Guapísima. Oye, hay gente que se está metiendo, ¿eh? Si hay peña que se mete nuestra llamada, hijo de puta. Sí, sí, sí. Qué cabrón. Vamos a quedarnos por aquí, tú. Si es que en verdad... A ver si no está looteado esto. Vale, pues mira. Este coche parece que ha spawneado aquí, ¿verdad? Pues ponte para atrás, hermano, que me voy haciendo uno. Escúchame. No me lo cargue mucho, ¿eh? Vale, vale. ¿Dónde está el que ha spawneado? No, que digo que este coche parece que ha spawneado aquí. Que nadie va a sospechar. Mira, mira qué palmera más guapa aquí. Mira, mira qué locura. Ahí y aquí... Qué barbaridad. Qué vistas, tío. Vaya cita que estamos teniendo aquí en verdad, ¿eh? Ya ves. Oye, si me matan... Muy importante. Huye. Si me matan, me mato yo. Nos levantamos y vamos a por un cubata ahora mismo. No. Hombre, ahí ya me has convencido, la verdad. No, no. El plan que me iba a decir a la mierda. ¡Aquí, Lolito! ¡Vente, no! Agásate, agásate. Bien, 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 bien. Y yo, Lolito, mira esto, Lolito. Mira qué sitio, que esto está bugueado. Que hay una palmera flotando aquí, mira. Hay mucha gente aquí. Aquí tened cuidado, ¿eh? Vamos. Me han matado el... Alguien. Da igual, da igual. Bien, bien, está bien. Eres la jodida igual que yo, ¿eh? Mira, 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 mira. Hostia. ¿No se ha dado cuenta? WTF, tú... Oh, Megalol. Jajaja, con la cara. Se mueve con el coche. Llévame, llévame, llévame. El coche está reventadillo, en verdad. ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Grande, Dolo! ¡Grande, grande! ¡Doscientos mil personas ahí, ¿eh? Niño, eso. Ah, está F, está F. ¡Qué locura de final, tú! Muy guapo, muy guapo. Muchas gracias. Me ha estado guapísimo. Me ha estado guapísimo. Perdona, señor, es que me estaba metiendo una uña justo, ¿vale? Y yo, ya estaría. Hasta aquí el directo, ¿vale? Ya terminó el torneo. Guapísimo. Hemos quedado perfectos en todas las partidas. Eh... Nada. Y ahora nos vamos nosotros a... A... A hacer la nuestra, ¿vale? Que está, como dice el... El Lolito, llévanos. ¿Te imaginas que hago un IRL y me lo llevo para allá? Y yo, qué barbaridad. ¿Pero tú de esto dónde lo estás pillando? ¡Nada! Que espero que hayáis disfrutado. De esta tarde ultra random. Esto ha sido un desfile de gilipollezas. Esto es guapísimo. La verdad que esto mola mucho cuando lo hacen, tío. Tío.